Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, gracias a Dios comenzamos ahora el café espiritual y con una palabra maravillosa que dice así, benaventurado aquel cuja transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, benaventurado el hombre aquel señor no culpa de iniquidad. Amiga minha, amigo mío, eso es maravilloso, benaventurado, feliz, es aquel cuja transgresión ha sido perdonada, porque todos nosotros fallamos, todos pecamos, todos nos equivocamos, pero Jesús ha venido justamente para salvar, Él no ha venido para condenar, Él no ha venido para rusgar, Él ha venido para salvar y cuando la persona lo busca de corazón se vuelve a Él arrepentida, Él perdona, Él salva, Él no condena a nada. Quizás usted se siente ahí abatido, se siente angustiado, desesperado porque usted ha cometido un error, se ha equivocado, ha cometido un pecado y usted está mortificado. Usted piensa que Dios no le va a escuchar más, Dios no le va a ayudar, Él no va a escuchar su clamor, su oración porque usted ha cometido un error en la vida, pero sepa usted, amigo mío, amigo mío, que Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, no ha venido para los rusos, sino para los pecadores, Él ha venido para usted, para salvar su vida, para darle una oportunidad para que usted pueda levantarse, para que usted pueda cambiar la historia de su vida, no importa lo que usted haja hecho, los pecados, los errores que haya cometido en esta vida. A partir del momento en que usted invoca el nombre de Jesús, usted se vuelve a Él arrepentido, confesa sus pecados y los abandona, por supuesto, porque no es uno que está pecando y confesando, pecando y confesando, pero si usted confesa sus pecados y los abandona, usted cambia su manera de actuar, de vivir, usted recibe el perdón. Usted es lavado, es purificado por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús que ha sido derramada en la cruz para purificarnos de todos nuestros pecados. Me acuerdo cuando una mujer fue elevada a Jesús que había sido encontrada en flagrante adultério y la gente quería apedrearla porque la ley decía que tenía que apedrear tales personas, pero Jesús, Él mirando a la gente, dijo, Él que no tiene pecado, que tire la primera pedra y todos acusados por la propia consciencia, porque todos pecan, todos se equivocan, todos se fueron, hasta los discípulos de Jesús se fueron y nadie ha condenado aquella mujer. Y Jesús le preguntó, mujer, donde están tus acusadores, nadie te condena? Era Dios, Señor, nadie. Y Jesús le dijo, yo tampoco. Vé y no peques más. Ahí está la clave, ¿no? Dios perdona, pero uno también tiene que cambiar sus actitudes, su manera de actuar. Y si usted se vuelve a Dios, lo busca en la sinceridad del corazón, entrega a Él su vida, todo su ser, Él le perdonará, Él le dará una vida completamente nueva. Y si usted quiere nuestra ayuda en oración, usted que se encuentra ahí caído, abatido, postrado, desanimado, estaremos este domingo con ustedes a las 10 de la mañana en el Centro de Ajuda Cristiano, en la reunión de la cura interior. Porque cuando usted reciba esta cura interior, todo su exterior también cambiará. Toda su vida se transformará. El Espíritu Santo vendrá sobre su vida y hará de usted una nueva criatura. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Este domingo, 10 de la mañana, les esperamos aquí en esta reunión muy especial del Espíritu Santo, que estoy seguro, transformará toda su vida. Que Dios les bendiga abundantemente. Si les ha gustado este video, compartan con sus amigos para que reciban también este mensaje de fé. Y mañana regresamos con el café espiritual. Hasta mañana, que estén bien.